Un poquito, pero ya no importa. Eh... Ya, listo, empecemos cuando tú quieras. Ya, espérate, déjame sacar los pica-carnes de aquí. ¡Mala suerte! ¡Ya empecé! ¡Muera, toda la gente! ¡Uh! ¿No nos los podemos llevar? ¿Para hacer una trampa mortal de pica-carnes? Al parecer, no. Hola, gente. Encontré... Hola, toda la gente. ¿Cómo les va? Tiene un nuevo micrófono. La verdad es viejo, pero lo usé recién porque recién dije... ¡Oh! Pero podría usar este micrófono. Recién lo encontró. ¡Ah! Casi empezamos con un fail. Ya no importa. Casi. Ya, ¿qué pasó entre medio del capítulo 7 y ahora comienza el capítulo 8? ¿Recuerdan todo el Durasteel que encontramos? ¡Sí! Ya, lo usé lo usé para mejorar un poco la mesa de crafteo y me fui en la olada por como se hicieron este país y ahora no nos alcanza para hacer la armadura. Sí, eres un maldito idiota. Pero mejoramos todas las mesas de crafteo. ¡Oh! ¡Qué buena canción, Carlos! Ya. Y también, no te dije, me hizo una caña de pescar. No, ok. Ya empezamos el live. O sea, el live. Eh, las cosas. Me hizo bien. Me estoy destrozando mierdas. Sí, F quiere destrozar esto para causar un... Una conmoción entre los habitantes. Mátenme, mátenme, por el amor de Jesús. ¿Qué le pasa? Estos tipos son re simpáticos. Me moví la cama. Ah... Ahora sí, 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 sí. Jajajaja Jajaja Uh... Quítas el vacío... Ok, ok, ok No, 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 maldito bastardo, no. No te voy a dejar moverte. Oh, me equivocé... Oh, shit, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Hola Te mataste, ¿cierto? Sí, es que me estunearon Ya espero, me voy a entir Te voy a ayudar, Carlos, Carlos, te voy a ayudar Viene como en ello el dedo de la canción que estoy escuchando Ya, vamos, snipeemos ¿Dónde están? Estoy casi muerto A la guerra, mis comandos No, no, a la guerra, no Oye, 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 oye Pero que son medio trígidos estos tipos Uh, casi muero Carlos, te está persiguiendo un pájaro con una espada gigante Yo los tuneo Oh, dejé de pegar, dejé de pegar Tíremolo por la borda Tíralo Por la borda Pobre tipo Karma Ven para acá Por tirar a tanta gente en la borda Oh, sí Oh, oscuración Oh Oye, oye, que eres brígido, hermano Oh, qué lindo No Loco, te estaba comprando No, no puedes Hay que masacrarlo Que alguien me ayude Oh, pobrecito, me da penita Carlos, te están rompiendo el trasero, Carlos Te doy GG, Carlos Oh, 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 oh Snipe, 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 snipe Snipe, 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 snipe Uh, ese tipo salta mucho Ya, ya, listo, listo, listo Ahora No, Carlos, 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 me voy a morir, Carlos, Carlos, me morí, Carlos, Carlos, me morí, Oh, cierro la puerta Ahora nadie podrá ver como... Oh, ok, 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 espérate, déjame ponerme las banditas Creo que la boté Ok Ah cierto que tenemos pistolas ¡Oh mi cosas! ¡Yay! No morí tan lejos ¡Oh fuck! ¡Uh! ¡Calo, calo, 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 calo Hay muchos tipos, hay muchos tipos, hay muchos tipos Como tres tipos con rifle ¡Estúdialo, calo, estudialo! Nos falta el capitano, ¿cierto? ¿De por qué se lea? ¡Oh shit! ¡No! ¡No moríste! Ya, ya estoy acá arriba en un lugar seguro para que vengáis ¡No te necesito! Ah ya, entonces me voy a la nave Y perdí tus cosas para siempre Carlos, apúrate, que puede que me muera ¡Ya estoy acá! ¡Mentira! Ah, la verdad que tenéis la bandera, se me había olvidado ¡Cúreme! ¡Semi-support! ¿Qué te creí? ¡Maldito bastardo! Allá están tus cosas, ¿podrías ir a ratearte así en una misión de rateo? ¡No, mentira, Carlos! ¡Broma, broma, broma! ¡Puerto! No es necesario que te apresures ¡No, Carlos! ¡Lo, loco, loco! ¿Por qué? ¡Ya te la devuelvo al tiro! ¿Por qué te haces esto? 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 Esperate, ¿qué? ¿Era pollo? Porque yo no tenía nada de comida Toma, 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 toma Toma, toma Esto también es tuyo, esto también es tuyo Esto también es tuyo, esto también es tuyo Esto también es tuyo Los granos de los cafés creo que son míos Loco, eres una persona, tú Esos tipos eran Loco, yo no tenía tanta comida Toma, toma, toma Ya También toma, también toma Y toma, y toma Y toma, y toma Y toma, toma Loco, no puedo llevar más cosas Más comida No tenía tanta ¿Hay alguien vivo? ¿Hay alguien vivo, no? ¡Este barco es de nosotros ahora! Nosotros somos los verdaderos piratas en este universo Oh, este tipo Este tipo es un berserker ¡Oh! ¡Un berserker! ¡Carlos, un berserker! Realmente me tenía harto Oh, ahí falta Ahí está el Capitán Carlos ¡El Capitán Carlos! ¡Vamos a matarlo! Ahora tú vas a ser el Capitán Carlos Ya, espérate Déjame equiparme las dagas dagosas ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya, ok Rifle, rifle, rifle Oh, tiene rifle también este tipo Mátalo, Carlos Yo me lo snipeo, espérate Este tipo no tiene Oh, oh, oh No tiene que Oh, shit Shit ¿Qué? ¿Me pegó? ¿Cómo me pegó? Oh, lo maté, Carlos Dios, 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 algo, Dios, algo Aléjate de mis cosas Espera, aléjate de mis cosas Anda, están ahí Go, go, go Creo que quedaba alguien, ¿no? ¿No queda nadie? Inspeccionamos la nave por si acaso Dios te acoso Pero mira que sensual Bueno, pero que sensual Esa blusa hace natar mucho en tus pechos Goddamit Y ahora están a vez de nosotros Traigamos a toda nuestra tripulación acá No tenemos tripulación Hasta que venga alguien y nos mate Pero no, debemos haber destruido todo, sí No Ah, verdad que voy a hacer la pieza de las cadenas Voy a hacer la pieza de las cadenas Me gusta ¿Quieres plata por casualidad? Poca, ¿por qué? Ah, ya ¿Cuánto? ¿Cuánto? 640 Ah, no No lo alcanza Yo tengo 100 Pero no lo alcanza Oye, enfermo Teníamos 5 A verdad que hicimos ¿Sabes qué? Voy a ir a la nave Porque no me ha mostrado ¿Y qué me ha robado mi plata, cochino? ¿Qué te querías? A ver, Venpo Voy a destruir toda la pieza mientras no estáis, weón Hoy no hago Oye, sí Te voy a llenar la pieza con Tu nueva pieza con monotox ¿Mi nueva pieza? ¿Qué? No tengo nueva pieza Cállate A ver cuál puede ser Lo que me vea tan lindo Mentira, weón Bueno, ya Lo he comenzado Lo he comenzado Ya, voy a Si te dejo a abogarlos No, no, no creas en todo lo que dicen Ah, ya Voy a ¿Qué puedo hacer? Vas a Voy a contratar a un pingüino Medio laxito Voy a contratar a un pingüino Para poder mejorar la nave Ya Hablando de eso Tú, de casualidad ¿No tenías un No tienes en tu inventario Dos Módulos de mejora De nave? Sí Ah, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serán míos Y creo que tú los llevaste? No Tengo parte míos Entonces debería tener cuatro A ver Mentira Uy, cochino No tengo nada Carlos, no tengo nada Yo Vamos por un doblor Nomás Y voy a contratar a Un tío Ah, sí Aquí los tengo Sí, tengo cuatro ¿Cómo se hace? Si yo te había dicho Yo te había dicho ¿Qué te creí? ¿Qué te estáis tratando Mentiroso, ah? Te querí morir Sí Ah, te querí morirte Ah, tengo mi trofeo Mi trofeo Y conseguí la licencia Por tener a dos tripulantes ¿En serio? Sí Ope Eh, ¿dónde están las cargas? Ahora voy a los post Y voy a mejorar la nave Oye, oye Mis cadenas, güey ¿Qué sé yo? En la cosa de los bloques Ah Mejorando la nave Listo, mi nave está Muy linda Ya está, va a ser para los prisioneros Espera, ¿qué? Para nuestros prisioneros sexuales Entre prisioneros de guerra Oh, ya A ver ¿Qué me le puedo poner? Algo lleno, feo Algo lleno, feo Oh, una calavera Sí Ahí, ahí Ahí, perfecto Perfecto No, pero es que Mucho, mucho, mucho Espérate A ver, compresor Ahí No, fuck Mantengamos las cosas Para clastear Aquí en la nave ¿No? ¿Por qué? Sí, why not A ver, a ver, a ver A ver, a ver Podría poner un ojo También Un ojo ¿Podemos hacer una puerta de celda? No sé Voy a ir a comprar cosas al Terminé mal Oye, terminé mal el capítulo Yendo a la misión A bien, eso sí Ok Después de haber matado toda esa Ok Sí Ya, ya no tengo más ganas de matar Con Con placito a mis ganas de matar Ya, voy a Comprar unas Unas cuantas escrituras Ya Compré cuatro Otro Mira que soy tonto Pude haber comprado Algo mejor Ahora que lo pienso Ahora que lo veo Ahora que lo ves Puchira galo Que eres tonto Me faltan Oh Oh, me faltan Oh, voy a vender unas pocas cosas Este no lo voy a usar nunca más Este tuyo Lo voy a vender Este nunca lo voy a usar ¿De qué estás hablando, loco? Anda a matarte Ah, ya Loco Malo No me dan nada por esto Ya, ahí Ahí estamos Perfecto La habitación de las cadenas Voy a vender un Es chiquitita Sí Y ahora tengo que hacer mi pieza Y pues 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a dividir tu pieza Y va a ser mitad mía A mitad tuya ¿Qué creí? Le voy a poner una cuestión En diagonal Si bien Bien dividida Es justo Porque los dos matamos al capitán Y además tú te moriste contra él Ya, bueno Yo voy a comprar un teletransportador Para la nave Para Yo voy a comprar un teletransportador Para el barco pirata Eso Ok Ese es que lo va a dividir Con una cadena Así bien malote No, mentira Se va a ver como el culo Ya, voy a tener el teletransportador Ah, y tenemos un reality show Acá arriba que tenéis cámara Sí ¿Qué creí? La vida La vida moderna La vida moderna de Carlos También iba a decir la vida moderna ¿Lo voy a dejar acá o no? ¿Cómo se ve aquí? Sí Claro Mi lado de la pieza ¿No es cierto? Ah No, déjalo acá arriba Tenemos lados de la pieza No, ahí están los trofeos ¿Qué te creí? Acá nomás Ya no hay nada No cabe Mira, está Esto va a quedar No, pues va a quedar De un lado más corto Va a quedar la ventana ahí No No, no se ve bien Mira, si lo pongo ahí Va a quedar el lado de allá Con la ventana Y si lo pongo acá Allá con ventana No, pues Es que después va a quedar mal Va a quedar desconfigurado Desconfigurado, po Ya lo voy a poner acá nomás No, ya ponlo ahí No, ya Caca No, arreglalo Arreglalo No No lo puedes sacar Ah, voy a poner cadena ¿Por qué? Caca Luego creo que Viver contigo Te voy Te falta una cama Cochino Oye Barco pirata Espérate Voy a ¿Dónde tenemos más madera? O sea Yo debería tener más madera Toma, ahí está tu cama Aquí Ya Tranquilo, mierda Listo Uy, loco Ya te voy a poner los trofeos Bueno, en los míos Ya Interescalados Toma, ahí está tu cama Creo que me falta espacio No, no puedo ponerlo ¿Por qué no? Creo que Culpo las cadenas Ah, no Pone más plataformas Carlos Carlos Las plataformas Carlos Oye, no puedo Qué chute Tira, tira, tira Carlos, no puedo Cállalo, cállalo, cállalo No puedo Loco, déjate tan feo Con las cadenas, ahí Te ve lindo, güey ¿Qué te pasa? Deja, deja Deja sacar esas pocas, acá Sácalas todas No, así les se va a apoyar Ah, mira, mira, mira Tengo mi religión, aquí ¿Tu religión? Sí, mira Un altar Para rezarle Al dios Avian ¿Dónde sacas eso? No tengo puta idea Apareció nomás en mi inventario Falta uno Chanta otra plataforma Mr. Carlos Mr. Carlos Deja las de arriba, sí Ahí Perfecto Estas de al lado también Se ven mal, güey Los verticales no, sí Me gustan Pero los horizontales Se ven asquerosos Bueno, ya Por cierto Debería ponerle El punto de control Al Ponle Interactúa con esta cosa Para poder Volver al A este telecomportador Porque voy a quitar la bandera Ok Casa pirata Pura que bueno Tenéis ¿Dí, Carlos? ¿Cierto? Sí, güey Ya, me falta un trofeo Ponme más Chucha, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ahí está el monito Para ahí 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 Algo súper normal Que decirme Mira, aquí te faltó uno Ah, ah Mr. Carlos Hace mal esta chucha No me importará Ahí está Ya Ahí sí Nos faltó el más importante El poni ¿Yo qué tengo Para poner ahí? A ver Tengo alcohol ¿Alcohol? Alcohol Ahí, perfecto Dejemos la misma Otra botella ahí Bien Bien alcohólico ¿Has ido a dormir En su vaca, Matu? Gracias, Puga Apágale, Lu Tú, güey, el que está Alumbrando, animal Ah, verdad Oh, por Dios Me estoy informando ¿Por qué? Es tu planeta tóxico Ya, pesca Pesca en la punta Oye, no No me ves aquí Porque te creí Oye, oye Te querís morir Te querís morir Voy a Poner un ¿No se puede poner un Acá? Sí, why not No, no es Apto ponerlo acá Imagina, ahí No rinde la hueá Oye, pero Oye, pero Oye Vamos a traer Nuestros propios aviants ¿No lo puedo matar? Mira, este tipo A 20 cosas Oh, nice Nice ¿Qué te creí? Oh, me gusta El combate del médico O sea, el combate del médico What? El casco de combate del médico ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Tiene un fuego artificial Dentro de la casa Ah, ya Algo súper normal que hacer Sobre todo en el 4 de julio Antes esas cosas Te mataban de un golpe Ya, Carlos Ya, vamos ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Vamos a hacer la misión? Pues, weón Dejemos a esta gente aquí Pero deja ver si puedo poner Otros dos o tres Qué lindas sus casas Me gustó su casa ¿Quién las decoró? Conchas de su madre Sus antepasados muertos El culiao Que toque mi tesoro Me lo violó Se los digo al tiro Ah Ah Te querís morir Ah Te querís morir Que te estés calentando En mi furnace Ah, mira Este tipo también vende cosas Y Ya, déjame Oh, cama Ah, bien Oh, oh, oh Ya, estos tipos van a Generar renta A largo plazo Y después Nos lo van a dar Y nosotros vamos A nadar en dinero Vamos a nadar en pixeles Ok Déjame ir a poner la cama Y sacarte ese sofá cama asqueroso O sea, ese sofá cama Esa mierda asquerosa que tenía ahí Pesado Me voy a Ya Eh, ¿dónde está la camita? Ahí está Ahí está Ya tenemos dos camitas juntos Oye, aquí viene enfermo Aquí viene enfermo En nuestra pieza ¿Qué se cree? Se querís morir, weón Vuelve, discúlpame ¿Qué pasó? ¿Había un weón dentro de nuestra pieza? ¿Qué se cree? Mátalo Chinche mierda Cocínalo No, no, cocina Ya, gente Aquí Yo como un avión Les tengo la religión Échale una tina con ácido Ya Loco, tengo un cofre aquí Vagán, po Tengo varios cofres Lo voy a poner Ándate en mi pieza Con chetumare Oye Ándate en mi pieza Oye Ya, ya Loco en mi pieza Ya Ya vamos a la misión No he hecho ni una, weón Yep ¿Cuál era el jefe? Ah, verdad Esa Ya me acordé Esa Ese como Golem Yeah Yeah Yeah, boy Ya, ya me fue al templo Ah, ya te fuiste ¿Qué te creí? Fui ya, po ¿Ya? Mr. Carlos es muy lento Mr. Carlos es muy lento Templo de gran soberano Luego tengo ahí Miembros en mi tripulación Y no los llevo porque No, se pueden morir Pero después vuelven a la nave cuando No, se pueden morir Ya, bueno No hay que sacrificar No Si nos podemos sacrificar nosotros No hay que sacrificar más gente Excepto esos piratas Loco, ¿verdad que tengo esta espada? Hola Oh, un visitante Tienes que hablar como más gordo Así No, no, no Un visitante Mi pedido Aquí puede Vamos a hacer un de los dos clubes Es racista, ¿po what? Mr. Carlos Mr. Carlos es racista ¿Por qué? Ya Ya que nunca tú Eso te ocurre Ah, andate la chucha Gordo de mierda Muy lento Hay que esperarlo Fuck, sí sé Corre mierda Mira que te violo Mira que te violo Están bacán Sería monedas Como yo antiguos Y están imbuidos Gracias Mira que me lo violo Mira que me lo violo No Cielo Él es poderoso Y maravilloso ¿Verdad? Claro que sí, amigo ¿De qué estamos hablando? Déjate de dormir En la adquisición Es jeroglífica Déjate de dormir En la cosa del museo Ya, bolé Ya los utilizo Porque, bueno Está muerto Bueno, espero que hayas disfrutado de la visita Tómate la libertad de curiosear por aquí Por desgracia Esa es la última puerta abierta a muchos visitantes Solo los cuida Ándate la chucha ¿Apretaste de ahí o no? No Hijo de puta Ya ándate a la mierda Ya ponte a dormir Y te apuráis Por favor, no intentes adentrarte más Es demasiado peligroso Bueno, es que vienen a ser un nuevo amigo Pero estas de visitas Son un poco agotadoras Hice que dormir Ah, ¿tú fuiste? Ya bueno Vámonos F***, verdad que hay que pasar por acá arriba Y otro slow Ya, estoy slow What is slow Baby, don't hurt me Copyright Don't hurt me No more Holy s*** My man Carlos, te estoy ganando Un noob te está ganando En tu juego favorito F***, tu juego favorito P***, que guay No, 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 no ¿Qué pasó, man? Luego, ya estoy acá Ya yo Ya yo, ya yo Oh s***, oh s***, oh f*** Oh s*** Man, quedé muy feo ahí Maté al cuidador de los titanes cuidadosos ¿Ahí está? Estoy acá P***, quiero robar cosas, man Se ven bonitas Sobre todo esos cristales Ahí, ahí está Por acá ¿Qué? Acá, ven Pero, pero, pero Oye, ¿qué pasó? Oh Oh, mira ¿Por aquí era? No me acuerdo ¡Pescado! Oh, mi Dios mío, carne de pescado No era por acá ni más Acá es Es por el otro lado Acá debe haber un cofre o algo ¿Seguro? Eh, no Sí, po weón Ya bueno Confía en ti Eh Voy a ir alumbrando con mi pistola Loco, mucha mierda ¿Qué onda? Eh Una tumba ¡Ah! 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 Loco, me están persiguiendo escorpiones gigantes Loco, loco Me están espl... Loco 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 ¿Qué es esto, loco? Loco No sé qué hay aquí Hay un libro Tengo cagado Y eso nomás Solamente había un libro Vamos por acá Llegamos al atrás Me... Prefiero ir bien por acá Ah, sí, yo también Ok Ese momento en el que Mr. Carlos Dios Conoce a su creador ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo decir eso? ¿Ah? ¡Oh! Abajo había un pescado enorme Ven para acá ¡Oh! ¡Chato! ¡Wow! Un poquito, poquito No tengo nada para curarme, Carlos Trabajo de support Ahora ¿Qué se cree? ¿Qué se cree usted? ¡Ay, gracias! Ya, vámonos 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 Acá debería haber... ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Sí, Carlos! ¿No vas a venir? ¿Ah? Eh... Sí Juro que no las vi Oh, coño Oh, oh, fuck Oh, shit Oh, oh, shit Oh, fuck Oh, shit Ah, para que hay algo Andalo a la puerta nomás Andalo a la puerta Animal Aquí abajo está Vamos ¿Qué había? ¿Algo lindo? Este casco Ah, pero ese se vende caro A ver Te queda feo Sí Sí, ese se vende caro ¿Por dónde vamos? Por abajo Por el oro Yo creo que es... Ya, bueno Ya, bueno Ya, ando Fuck Ya, al diablo Ah, shit Ah, fuck Ah, shit No tengo hora para curarme Dios Me voy a morir Me voy a morir Me morí, gente Me morí Estoy más muerto ¿Qué es la mierda? ¿Qué? ¿No bote nada? What? No, si te... Es la misión es Creo que me voy a tener que Teleroportando Un detino mal, lo siento Pero habían dos pescados De esos gigantes De esos bien grandes ¿Y por ese lado no había nada? Ya, corre Eh, no Ahora sí Ah, shit Ups Ah, fuck Oh, me voy a morir Ah, shit Ah, damn it Efe, Efe Efe, Efe Quédate quieto En un lado, por favor No No Que tengo que ir a rotear Tengo que ir a rotear, Carlos Uuuh, fuck Ok, yo me largo, gente Nos vimos Ah, ¿por qué? Creo que por donde me fui yo Era más fácil bajar Sí, pero era Sí, pero era Loco, me morí Ya, vente Donde estoy yo Pucha, no Pucha Loco ¿Qué le encontraste? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Puedo morir, Carlos? Oh, la salvación de vida Ha tocado tu puerta De vida, pues, güey De vida Me encontré una máscara de conejo Demet Gracias Me voy a comer un poquito Y lo devuelvo, ya Toma ¿Dónde estáis? Ven para acá, po, animal ¿Qué bella? ¿La máscara de conejo? Sí, solamente eso Ah, ya Y una sala llena de rayos láser Sí, murí ahí Ah, fuck ¡Ah, no! ¡Oye, no! Me pego el palco Cagón Cagón Por acá hay una sala Eh, eh, no puedo pasar Puchota Oh 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 Oh, uh, ah Algo aquí Fuck Malditos escorpiones Los odio Estoy aquí, titán Lo encontré Promas traserares Toma, ¿qué? Oh Listo Oh, no Bueno, loco Bueno Hermano, ya, ya Cállate, cállate Ábrenos la puerta, rabio Ábre la puerta, mierda Maldita sea Ya Fuck Odio esta puta sala también Corre Ah, shit Por acá también había entrampas, ¿o no? Hmm Ah, no, solamente había una mierda esta Por acá hay algo Vení, vení, vení Más rayos de láser No me acuerdo del orden como era así Creo que era este primero ¿Tiene un orden? Sí, tiene un orden Eh, este de acá No Ya, este es primero Sí Ya, este es segundo Ah, lo loco Bueno ¿Qué había? ¿Este cosa? ¿Por qué te tocó oro aquí? ¿Qué había? Eh, había un chip Ah, bueno ¿De qué? De, ¿cómo se llama? De curar Ah, bueno Debería guardarlo para el otro Pero es que uno no más Loco, cúrate Es nivel uno No tengo nada para curarme, animal ¿Me devolviste? Ah, me la devolviste Sí, po Chetumadre Ya le puse la cuestión de curación a la cuestión Porque uno no más Después a la mona le compré otro Ya, bueno Puta cariño lindo, Carlos Te amo, te amo, te amo Uy, cuidado Casi Ah, shit Ah, shit Ah, shit Hola Me desincronicé Ah, ya Llega un punto de control Yeeey Punto de control Puta el otro ¿Ah? No hay nadie No Pasaste cagando, Pau Sí, pero hay agua Tesoro No puedo sacarlo God damn it Holy shit, man Man, man Holy shit, man Listo, murió Murí otra vez Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Y para acá No, no hay nada, creo No, nada Nope, no, nada No, nada, no, nada Pero por qué me dejas ahí atrás Que te creí Ya, vamos Ah, a matar de aquí, Wex Holy shit Au Quita poquito Quita poquito Creo que sí necesitamos de la armadura Espérame, déjame ponerme las cositas Pa' curar Oh Fucking hell Cuidado Ah Súbete Ok, es que Este es fácil, este jefe En verdad, sí Ahora no Sigue siendo fácil La cagada Dale, no más A ver, la verdad Que te metas cosas Hay que hacer jukes, no más De arriba del jukes Oh shit Listo, ya murió Ya murió, ya murió Listo Está muerto Oh fuck Ah, God damn it Uh Ok, tira a la lava, maldita sea No, no, no Morimos 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 Oh, pero cómo yuquea este jefe, Dios Oh Oh, oh, me dio Oh, me Oh, directo en la cara Oh Acá lo voy a morir Oh, oh Oh Ah, te la creí Oh Oh, justo a tiempo No dio nada Hijo de la gran Dios Ocaso nos morimos Yep Hola Ahora entiendo que Bien Vienes Lo siento Gracias Lo siento Nadie le importa Bueno, ya ¿Por qué? Jajajaja ¿Qué tenía? ¿Qué tenía al menos? Oye Al menos déjame mostrarlo en la cámara No, pero toma Te lo paso Si no tenía ni una mierda Tenía esto, creo Tenía una cosita de captura También Tenía iron Y Aquí está Tenía 20 de esto ¿Y eso? Ah, ya ¿Los gorros te gustaron o los vendo? Me voy a llegar con el de conajos, creo Ok Los vendo, entonces Yep Vendetas Regresar al arca Luego estamos avanzando súper rápido Estamos jugando de una pasada y ya la vamos a dar vuelta Ok, vámonos a la arca, maldita sea ¿Qué te crees que andáis corriendo más rápido que yo? Desgraciado ¿Ah? Habla con Tonawak Te voy a dar ¿Te querés morir? Un bufo Apex La nueva misión de esta zorra está disponible Oh, esta espada Genial Sí, es linda ¿Tú crees que la podemos pasar? Ni cagando ¿Seguro? No A darle átomos Vamos Ya bueno A darle átomos 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 Vamos con el rifle nomás Ah, es que aquí este maricón Usa esta misma espada Y revienta todo lo que se le cruce Dale como caja, Carlos Dale como caja No dejes que se acerque Ah, shit Ah, shit Ah, fuck Ah, shit Ah, ¿verdad? Este tipo tan núcleo Que necesitamos para hacer el El que se acaba de caer a la lava No Ay, Carlos No me queda energía, Carlos Que te cae nomás Ahora sí Shit, 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 shit Listo Ah, fuck Ah, sí se cayeron todo a la lava Ya yo después me sacrifico para recogerlos Matemos a este tipo El camperino es real Ay, el camper No, me queda energía, Carlos ¡Carlos! ¡Carlos! Nos salvamos por la pulsa Mátalo Oh Ya, ok ¿Me tiro? Yo me tiro No, no, no Es que yo tengo la cuestión Para curarse rápido Salté muy alto Pero animal Ah, que va a caer el bujo de este tipo Oh, coli Ah, sí No, no Quédese abajo No, perro mal No Oh, mira acá arriba que hay Nada, ok No, nada Oh, nada Creí que había algo Pues no Pues no Ok, creo que ahora los dos vamos a usar esa arma ¿Qué es la arma? ¿Ah? Es la magopía del mundo Sirva hasta el final ¿Ves esa hueá? Sí, pero no me gusta tanto Me gusta más la de Violium Ah A mí me gusta más No Oh, verdad Hablando de espadas que se crastean Voy a hacer la La espada de Durastil Cuando pueda ¿Por qué? Porque me gusta harto ¿Por qué? Me senté aquí al ladito contigo Hola, hola, hola ¿Cómo le va? Hola, hola Tengo una bolsita escrotal ¿Qué me dio? Ah, no Dame la, buen animal ¿Ah? No puedo abrirla Ahí sí Manipulador de módulo Módulo de manipulador Manipulador de módulo Lo que sea Ah, no, me dejó a dar otro salto Dios, me pasé Ya Volvamos al barco pirata Y Terminamos el capítulo Sí, sí, sí Ah, Dios Se sintió tan bien matar a toda esa gente del barco Y ahora tenemos inquilinos nuevos Mira a este tipo ¿Qué se cree? Estaba en nuestro pie Si se fue Es como Oh, mierda, me pillaron De hecho Eh, hablemos con los No, ninguno puede darnos nada aún Damage Ah, hay uno que es abajo Ah Hay uno abajo que nos puede dar algo ¿Ah? ¿Y este tipo también se pueden unir a la tripulación si hacemos sus misiones? ¿En serio? Sí, pues Sí, güey Nice A ver, tranquilo Déjame hacer Déjame hacer más Más, más Déjame hacer Timber Voy a hacer nueve Y ahora voy a hacer Wooden Platform ¿Qué necesito para hacer Wooden Platform? Timber Y fibra, conche tu madre No tengo fibra ¿Qué? No tengo fibra Porque bueno, si me la comí toda Este güey se quemó por alguna manera Por alguna razón De alguna manera Razonable Ya, voy a vender Los dos gorros que te dije Y... Y vende las güeyas nomás Si yo estoy de conejo Yo estoy con una bata de científico Bueno Ya, terminamos el capítulo aquí Porque... Ya, terminamos el capítulo aquí Dale a despedir A tu tipo animal Si tu ganas Sí, 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 sí ¡Ah! Ya, gente Avanzamos harto Bastante Nooo Ya Ya, adiós, gente Nos vemos Ponte otra plataforma Ahí, por favor Ahí No, porque va a quedar mal Ponte otra plataforma, por favor Va a quedar mal Ponte otra plataforma, por favor ¿Dónde? Ahí la... No, abajo Abajo Ahí, eso 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 Ya, gracias Listo Ya God damn it Oh, no El loco El loco simétrico No No Por favor Por favor No Por favor No saquen de ahí No, me voy Me voy No, si me tría Adiós No, me tiro Chao Bueno, aquí me quedo Sale de ahí, por favor Ok Ah, loco, bueno Ya, adiós, gente Nos vemos al próximo capítulo Que sería el capítulo 9 Soy un pájaronejo Nos vemos al capítulo 9 Chao Chao, gente Que estén bien Cuídense Vayan a ver mis videos Hijos de puta Chao 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 ¡Suscríbete!